El misil de Estados Unidos que está poniendo de rodillas a sus enemigos. En el mundo de la guerra, los cielos están siendo surcados por un moderno misil de precisión milimétrica. Las fuerzas aéreas estadounidenses lo muestran con orgullo, como si se tratara de un ave invencible que lleva paz a donde se dispare. Pero la verdad es que este pájaro de aluminio, por alas lleva espadas y por paz, infierno. Conozcamos cómo este misil de alta tecnología está cambiando el curso de la guerra contra el terrorismo y por qué es que desafía las viejas tácticas de combate. Descubramos cómo su uso selectivo está significando una diferencia y por qué su efectividad se ha convertido en un arma de doble filo. Este es el AGM-114R9X, más conocido como la espada ninja, el misil de Estados Unidos que está poniendo de rodillas a sus enemigos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos alemanes y de las fuerzas aliadas arrasaron vastas zonas en Europa con el objetivo de destruir la infraestructura industrial y someter al enemigo. Pero en estas grandes campañas de bombardeos masivos no fueron solo los edificios los que quedaron arruinados, centenares, miles de civiles perdieron la vida a causa del fuego indiscriminado que caía del cielo. Las municiones guiadas de alta precisión han reemplazado la asesina doctrina de ataques masivos con las que se prioriza la exactitud, y aunque los daños colaterales son inevitables, se muestra respeto a la vida de los civiles. 21 de agosto de 1914, una ciudad en llamas Los primeros bombardeos ocurrieron el 21 de agosto del año 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Un avión alemán dejó caer una bomba sobre la ciudad belga de Lich, significando ello el inicio y un precedente de una nueva era en la guerra. Pero el asalto a la ciudad belga no puede compararse con dos de los bombardeos más mortíferos de la historia. Las arremetidas en las ciudades alemanas de Hamburgo y Tresden fueron los ataques más crueles de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos comenzó el 24 de julio de 1943 y comprendió una serie de ataques aéreos estratégicos realizados por la Royal Air Force británica, que se extendió por ocho largos días. La cifra de muertos es escalofriante. 42.600 personas fueron asesinadas y más de 370.000 quedaron sin casa. La Royal Air Force británica celebraba entonces el éxito de su nueva técnica de bombardeo, a la que llamaron bombardeo de alfombra. El bombardeo de alfombra fue un éxito para los militares, pero una tragedia para la población civil, que no murió en los ataques y quedó herido, no tenía cómo sanar. Las calles, los edificios y los hospitales quedaron desechos. El bombardeo de Tresden también fue celebrado por los británicos, pero esta vez con apoyo de Estados Unidos. El ataque comenzó el 13 de febrero de 1945, y no acabó por al menos dos días. Otra vez, el número de bajas fue aterrador. Entre 25.000 y 30.000 personas quedaron enterradas, la mayoría civiles inocentes, pues aquella era una ciudad sin importancia militar. Historiadores creen que el bombardeo fue un acto de represalia contra la población alemana, mientras que otros expertos sostienen que se trató de un intento por acelerar el final de la guerra. El cambio de paradigmas en los ataques militares. Todas las muertes del pasado por bombardeos a ciudades como los ocurridos en las dos primeras guerras mundiales serían hoy considerados crímenes de guerra. La pérdida, así sea de una docena de vidas civiles, hoy en día se considera un precio demasiado alto a pagar por el ataque de muchos objetivos. Las municiones guiadas con precisión han reemplazado la doctrina del viejo tiempo de bombardeo para causar menos bajas civiles. En el caso de Estados Unidos, el cambio de estrategia plantea nuevos desafíos para el apartado de defensa, que tiene la tarea de enfrentar a los terroristas fuera de las fronteras estadounidenses. Se necesitan semanas, meses e incluso años para reunir la inteligencia necesaria sobre un objetivo antes de que se tenga la oportunidad de eliminarlo, y si el objetivo está rodeado de civiles, existe la posibilidad de que el ejército pierda la oportunidad de atacar. La esperanza frente a las bajas civiles, la espada ninja. Para eliminar objetivos específicos sin poner en riesgo a la población civil, la espada ninja, el AGM-114R9X o simplemente R9X, utiliza un enfoque tanto simple como efectivo. En su nivel más básico, el R9X es un misil Hellfire, sin la cabeza explosiva del centro de su cuerpo. En lugar de la cabeza explosiva, se le han añadido seis cuchillas extensibles, parecidas a unas espadas. Y aunque este método de atacar a un objetivo parece igual de brutal, con este pájaro la inteligencia militar asegura que el impacto del misil sea en el blanco y no en zonas civiles. Es por esta característica de extensión de cuchillas que el misil recibe el nombre de la espada ninja. Cada hoja tiene 45 centímetros de largo que crean un radio de muerte de casi un metro. Combinado con la precisa puntería del misil Hellfire, esta arma puede eliminar objetivos sin causar daños colaterales. Fue en la administración del presidente Barack Obama y en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que comenzó el desarrollo del R9X. La organización privada, Bureau of Investigative Journalists, que sigue los ataques de aviones no tripulados estadounidenses en el extranjero desde el año 2004, reveló que en los últimos 15 años, los ataques con aviones no tripulados habían matado entre 769 y 1.725 civiles. De este número, entre 253 y 397 eran niños. En mayo de 2013, Obama anunció entonces la nueva estrategia de misiles precisos, pero admitiendo que algunas muertes de civiles eran inevitables. Pero el desarrollo de este tipo de misiles no es algo nuevo. El primer misil AGM-114 Hellfire surgió en la década de 1970 para satisfacer la necesidad de una eficiente arma antitanque en helicópteros, como el AH-64 Apache. Su nombre, Hellfire, se originó como una abreviatura de Heliborne Laser Fire and Forget Missile. Su eficacia lo llevó a ser utilizado en diversas plataformas, incluyendo helicópteros, aviones, embarcaciones y lanzadores terrestres con capacidad superficie aire. Un misil diseñado para hundir 50 kilos de metal. El cuchillo bomba, o el ginsu volador, como también se le conoce al R-9X, fue diseñado para hundir unos 50 kilos de metal a través de la parte superior de coches y edificios, asesinando sin dañar a civiles ni infraestructuras ajenas al conflicto. La mayoría de las variantes de los misiles AGM-114 Hellfire utilizan un sistema de guiado láser semiactivo, con el que el artefacto se orienta hacia un punto láser emitido desde un avión o desde tierra, para una alta precisión en su objetivo. Pero el R-9X sin efecto de área explosiva ha demostrado un impacto exacto en los objetivos terroristas seleccionados, haciendo que muchos se pregunten si cuenta con un sistema de guiado hombre en bucle. Se trata de un tipo de sistema para armas que permite a un operador controlar la trayectoria de la munición después de haber sido lanzada, a través de un enlace de datos que transmite información como la posición del objetivo y la orientación deseada del arma. El control hombre en bucle se puede utilizar en una variedad de armas, incluyendo misiles, bombas y municiones guiadas por láser. Tiene una serie de ventajas sobre otros sistemas de guiado, como la capacidad de apuntar a objetivos fuera del alcance visual del operador y la inteligencia de corregir la trayectoria del arma en vuelo. Además de Estados Unidos, Israel ha perfeccionado este método de lanzamiento de armas inteligentes y lo utiliza en muchas armas dispares de sus municiones en su inventario. Quizás estén utilizando nuevas ópticas y láseres de alta definición y un cabezal buscador muy sensible para colocar el arma con mayor precisión, utilizando un concepto tradicional de lanzamiento de armas guiadas por láser. O tal vez esté ocurriendo algo más. Pero teniendo en cuenta que el misil, que mide un metro y medio de ancho cuando sus hojas están extendidas, ha acertado perfectamente en su objetivo cada vez que ha sido lanzado, se piensa que definitivamente se está utilizando algún tipo de guía extremadamente precisa. El resto de esta increíble familia Además del AGM-114R9X, existen otros misiles de la familia Hellfire, que desempeñan roles específicos en el arsenal militar de Estados Unidos y sus aliados. Dos de las principales variantes son el AGM-114 Hellfire II, también conocido como Hellfire Romeo, y el AGM-114L o Longbow Hellfire. El eficiente sistema de guía láser semiactivo del Hellfire Romeo le permite entregar sus casi 10 kilos de explosivos a objetivos a más de 6 millas de distancia. Este tipo de guía está equipada con un receptor láser que detecta la luz reflejada desde el objetivo, que utiliza entonces esta información para guiar la ojiva hacia el blanco. El Hellfire Romeo se emplea como un arma aire-superficie en helicópteros como el AH-64 Apache del Ejército, el AH-1W Supercobra del Cuerpo de Marines y el WAV MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea. El Longbow Hellfire emplea un radar de ondas milimétricas MMW en lugar del sistema de guía láser, característica que le permite ofrecer un rendimiento de alta precisión a distancias más allá de la línea de visión o en entornos donde el láser podría haberse afectado, como en condiciones meteorológicas adversas o en presencia de denso humo. El Longbow es ampliamente conocido por su efectividad en la destrucción de tanques y es utilizado principalmente como arma antitanque en el helicóptero Apache. La principal diferencia entre el AGM-114R9X y estas variantes está en su diseño, ojiva y función, pues como hemos visto, el R9X reemplaza su ojiva explosiva con seis cuchillas desplegables que minimizan los daños colaterales. El Hellfire Romeo y el Longbow tienen ojivas de alto explosivo y se basan en sistemas de guía láser y radar de ondas milimétricas, respectivamente, para alcanzar objetivos con precisión en diferentes condiciones operativas. El AGM-114R9X ha sido utilizado de manera selectiva en misiones de inteligencia y operaciones especiales, mientras que las variantes Hellfire II y Longbow son parte integral de la capacidad de combate de varias aeronaves y plataformas terrestres. Hoy en día se está trabajando en el JAGM-AGM-179, o Joint Air to Ground Missile, o Misil Conjunto Aire-Tierra en español. Se trata de un nuevo misil desarrollado por la compañía de armas Lockheed Martin para reemplazar las variantes especializadas del misil Hellfire, como el Hellfire Romeo y el Longbow Hellfire. La prensa lo llamó el misil secreto de Estados Unidos que solo mata terroristas. Aunque se sabe que se ha utilizado en operaciones en Siria, Irak y Afganistán para destruir vehículos blindados y dar baja a terroristas y líderes militares, el número exacto de usos del R-9X no es público. El primer reporte de un ataque fue en 2017, cuando mató al entonces número 2 de Al Qaeda, Abu Qair al-Masri, en el noroeste de Siria. El portal The War Sun se encargó de dar la noticia del ataque, dijo, ha sido obra de una nueva y novedosa arma de ataque. El 9 de mayo del año 2019, The Wall Street Journal reveló la existencia del misil R-9X y su característica de hoja plegable, informando que otro misil había sido utilizado para eliminar a Jamal al-Wadhabi en enero de ese año. El titular de aquella publicación fue Misil secreto de Estados Unidos, destinado a matar solo a terroristas, no a civiles cercanos. Al-Wadhabi era miembro de la franquicia de Al Qaeda en Yemen, y se le atribuía ser el principal responsable del ataque mortal contra el destructor USS Cole de la Armada de Estados Unidos en 2000. Según las fuentes del Wall Street Journal, se informó que el ejército estadounidense había utilizado el R-9X en no más de seis ocasiones en el momento de su publicación. Todo indica que las unidades de aviones no tripulados subordinadas al mando conjunto de operaciones especiales fueron responsables de todos estos ataques. Sin embargo, no está claro cuántos ataques adicionales pudo haber llevado a cabo la Agencia Central de Inteligencia, utilizando sus propios aviones no tripulados. Un asesino selectivo de un millón de dólares. Gran puntería, gran tecnología, gran precio. El misil, que está poniendo de rodillas a los terroristas, no tiene la bendición de todos. Y una de las críticas en su contra es su costo. Nadie puede hacerse con una de estas espadas ninjas por menos de un millón de dólares. Incluso un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, estima que el costo total del programa de este misil será de 1.6 mil millones de dólares. El informe del organismo estima que el costo unitario del misil disminuirá a medida que se incremente la producción. Y ello puede variar en función de una serie de factores como la plataforma de lanzamiento, los accesorios y el entorno operativo. En cuanto a su eficacia, algunos expertos han cuestionado el poderío del misil contra objetivos fuertemente blindados. En febrero del año 2018, un R-9X fue utilizado en Siria en un intento de destruir un tanque ruso. El misil impactó, pero el blindado continuó disparando hasta que finalmente fue destruido por otro misil. Este incidente, reportado por medios de comunicación como The New York Times, The Washington Post y Reuters, ha sido citado por expertos como evidencia de que el misil no es efectivo contra objetivos fuertemente protegidos. Sin embargo, otros conocedores lo han defendido con el argumento de que fue un éxito en términos de precisión, pese a que al tanque le pudieron haber salvado varios factores, como la calidad de su blindaje o la ubicación del impacto. Respecto a su legitimidad, el uso del misil ha sido criticado por varios grupos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estos grupos sostienen que el misil es demasiado poderoso y que puede causar daños colaterales excesivos, especialmente entre civiles. Afirman que es innecesario y que hay otras armas disponibles que pueden ser utilizadas para lograr el mismo efecto con menos daños colaterales. En el mundo del combate moderno, el AGM-114R9X ha demostrado ser una herramienta poderosa y precisa para enfrentar a los terroristas sin poner en riesgo a civiles cercanos. Su diseño innovador con cuchillas extensibles en lugar de una ojiva explosiva ha marcado un antes y un después de la lucha contra el terrorismo. El uso selectivo de la espada ninja ha mostrado resultados efectivos, eliminando objetivos de alto valor con gran precisión. No obstante, su empleo también ha generado controversia debido a los posibles daños colaterales y a su alto costo. Así, este nuevo misil se convierte en una pieza clave para un futuro más seguro y controlado en la guerra contra el terrorismo, llevándonos hacia un horizonte donde la precisión y la vida de los civiles son la prioridad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más del misil de Estados Unidos que está poniendo de rodillas a sus enemigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.